¿Sabías que un volado de derecha se convirtió en el momento más memorable de la carrera del nicaragüense Rosendo Álvarez? Pues con ese golpe silenció a toda la plaza de Toros México. Fue el 7 de marzo de 1998 cuando el Búfalo Álvarez llegó a México para enfrentar a nada más y nada menos que el campeón Ricardo Finito López. Ante casi 50 mil personas que iniciaba la pelea y los dos púgiles utilizaron el primer round para medir fuerzas y para estudiarse. Salen al segundo round y a los 30 segundos Finito saca un jab lento y como consecuencia entra el puño de la mano derecha de Rosendo Álvarez impactando en la barbilla de López. En ese momento las 50 mil almas que coreaban al Finito callaron. El campeón caía la lona por primera vez y nadie lo podía creer.